Y ahora sí, todo listo para la partida. ¡Partida! La largada es bastante pareja por la parte interior. Obinto I.O. toma la punta. Mr. Cherry lo acompaña. Inmemorion se ubica tercero a un largo. En el cuarto lugar corre Storm Poet. Por fuera ahora ataca por dentro de Full Legend. Pasa el cuarto. Dejaron en el quinto a Storm Poet. Sexto corre Neuer. Y se quedó el afán de lejos a diez largos. En el último lugar recorren el primer cuarto de milla. Obinto I.O. dominando la competencia por medio largo. Ataca de Full Angel por dentro. Insiste por la parte central. Inmemorion pasa al segundo lugar. Mr. Charlie corre en el tercero. En el cuarto lugar Storm Poet. Por fuera quinto de Full Angel. En el sexto lugar Neuer. Del primero al sexto puesto. Apenas tres largos. Y lejos se quedó el afán de y a dieciséis de la punta. En el último lugar. Quinientos metros para el final. La pelea es con Obinto I.O. Inmemorion. Y por la parte exterior Storm Poet. Entran ya al derecho. Vienen por el centro de la pista. Obinto I.O. viene por dentro. Por el centro. Inmemorion que ya controla. Tercero Storm Poet. Por la parte exterior de la pista. Inmemorion. Por el centro de la pista. Domina pero Storm Poet. Corre mucho e insiste. Obinto I.O. 120 metros para el final. Ahora se escapa el ejemplar Inmemorion. Por dos largos. Y no puede perder. Storm Poet. Lucha el segundo con Obinto I.O. Dominó Inmemorion. Por tres y un cuarto. Segundo Storm Poet. Tercero Obinto I.O. Cuarto el afán de y. Quinto Mr. Charlie. Y después Neuer. Y último de Full Angel. Miguel. 22 segundos clavados para el primer cuarto de milla. La media milla en 47.2. Y el remate fue de 24.4 en el último cuarto para completar los 1.200 metros. Y el remate fue de 24 horas.